¿Qué tal gente? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al nuevo video del Leeds United. Tenemos muchos partidos resumidos en un solo video, me dediqué mucho a jugar porque la Premier League está muy pero muy difícil y tengo una cidilla de equipos importantes a los cuales enfrentar, ni más ni menos vamos a empezar ante el Manchester United y además estuve leyendo que es clásico del Leeds, así que se volvió a dar el clásico, obviamente en este partido tenía la particularidad del debut de Irving Lozano, el mexicano, nuestro fichaje más caro de los varios que hicimos en la última temporada, gracias a todos por los mensajes la verdad y por el apoyo en el último video, sé que les ha gustado, a algunos más, a otros menos, pero en la mayoría estuvieron de acuerdo con los fichajes y bueno, la verdad que eso me gusta porque tomé casi en un 100% la decisión de manera personal con respecto a eso. Nos metemos con el partido Solanke que remataba, miren esta jugada, curioso, desvío, De Gea casi se manda una de él, que a veces te ataja a todas y a veces se come un gol. Partido 0 a 0, muy activos en el arranque del juego, Lozano por derecha, Pitti Martínez por izquierda, doble remate de Baker, Barrazi que juega en el United y la pelota terminaba en el córner. Tido de esquina, el centro que iba a venir del Chucky Lozano y el cabellazo del argentino Juan Foyt, que se iba por arriba el travesaño. Tres jugadas en menos de 10 minutos. La primera para el United ataca a Lukaku, mata a Kela baja, le pega al arco, pero Dragowski aparecía, avisaban los diablos rojos que vienen muy, pero muy bien en el campeonato. Gran jugada personal de Luis Baker, que fue titular en este partido, el remate de Che Adams y la muy buena respuesta de Gea. Les dije, en una clase se come un gol y en la otra te salva una que parece imposible. Seguíamos 0 a 0, se va el primer tiempo, mata a Lukaku, el belga que toca filtrado para Berratti y el Tano que se come un gol. No te voy a decir claro, porque estaba bastante lejos del arco, pero era un remate bien posicionado y realmente pasó muy, pero muy cerca. La pelota pudo haber sido ese el primer gol del partido. Ya nos vamos al segundo tiempo. Alexis Sánchez que le gana en el mano a mano. Juan Bisaca y Lukaku que anticipa. Sí, no es gol en contra, ahora lo van a ver. Es gol de Lukaku. Si ven cómo anticipa Lukaku a Foyt, a Rice, perdón. Miren dónde pone el botín entre las piernas del volante central. Increíble acción. 1 a 0 el United nos ganaba en casa. Chucky Lozano que atacaba, trataba de desequilibrar. Miren el defensor lo que hace. El Chucky se saca dos, tres hombres. Después de Gea responde, que fue importante en el partido hasta aquí, el arquero español. Y la pelota al tiro de esquina. Centro del Petit Martínez y de cabeza Solanque rompe el travesaño. Mala suerte ante un United con muchos nombres nuevos. Podemos decir Berratti, Sarcio Roberto, como para mencionar algunos de ellos. También vamos a ver en otros equipos de la Premier varios fichajes importantes que juegan en otras ligas. Otra jugada más en este despeje malo del fondo del United y de Rice que le pegaba por arriba el travesaño. Un partido donde se pudo resumir en que tuvimos muchas chances, pero nos venía faltando eficacia. Fíjense, Greenwich como le pega. La pelota se va afuera. Tiro libre del Petit Martínez. Bien tirado. Flojo en la fuerza. Nada. Un partido que terminó 1 a 0. El United llegó 3 o 4 veces. Nosotros habremos llegado 7 o 8 y no pudimos meter nunca un gol. No faltó efectividad en este partido. De hecho voy a hacer algunos cambios más adelante en el video de hoy. Lo van a ver. Nos tocaba el Fleetwood Town por la Copa de la Liga. Jugamos frente a este equipo del ascenso. Nosotros ya somos de primera, lo podemos mencionar así. Muchos suplentes lo están viendo. Con muchos, muchos jugadores alternativos enfrentábamos a este equipo de locales para meternos en lo que serían los octavos de final de esta Copa. Error o mala fortuna del fondo del Fleetwood y aparece solo, solito y solo el bueno de Luis Baker para poner el partido 1 a 0. Intentaba tonar el primero con el pase. La fortuna hizo que le quede a el colombiano Hernández y Baker después define bárbaro. Fue nuestro goleador siendo volante en la campaña del ascenso. Así que por algo le tenemos mucha estima independientemente de su media. Wallace que intenta dos veces. En la segunda taja es Villar, el arquero belga que se queda con la pelota. Minuto 26, centro de Tonali. Y Roberts se come un gol increíble. Miren dónde pasa. Increíble el gol que se pierde Roberts. Parece que la sacaron de adentro. Buen pase de Baker en este caso para Juan Cabelo Hernández. Se mete al área, se toma el tiempo que se tiene que tomar el delantero. Y gol del colombiano. Partido 2 a 0, más tranquilo. Primer gol con la camiseta de Leeds para él, el ex Watford. Que convertía entonces y empezaba a ser importante en el partido para estirar la ventaja. Recuperan en el fondo Baker. Calver Lewin hace una gran jugada. Lo asiste a Juan Cabelo Hernández. Doblete para él en el primer tiempo. Toda la efectividad que no tuvimos en el partido con el Manchester, la teníamos acá. Frente al Fleetwood. Está claro que el rival no es el mismo. Pero empecé a ver cositas interesantes. La participación de Baker, que ya sabíamos que era buena. Lo de Hernández ni hablar. Después en el segundo tiempo, miren esta atajada de Villar. Irreal atajada de Villar. Pero muy buen arquero tenemos. Dragowski está respondiendo muy, pero muy bien. Lo vieron ya con el Uralta de poquito. Pero lo van a ver más adelante en el capítulo de hoy. Como para hacer un poquito de spoiler. El Fleetwood atacaba. Hizo una hermosa jugada. Que termina definiendo Long tras una doble pared. Hay muchas jugadas de estas que se repiten. Que aburren un poco. Pero bueno, son jugadas que nos hacen, en definitiva, mucha pared por el medio. O hasta doble pared y definición entrando al área o desde la media luna. 3 a 1 y clasificados a la próxima ronda. Volvemos a hablar de Premier. Y recibimos a los Gunners. Recibimos al Arsenal. Ya de Unai Emery, ¿no? De Wenger, como era históricamente. Irving Lozano, el mexicano. Que todavía busca su gol. Asiste a Solanque. Y el arquero Sech se quedaba con la pelota. Fue lo único del primer tiempo. Así como se los canto. Fue lo único del primer tiempo. En el segundo, fíjense cómo sale el Arsenal. Y fue la primera jugada que Dragoski toca en el partido. Por eso la mostré. Muy aburrido este partido. Tierney, que no podía cerrar. Hernani casi mete un gol. El partido estaba todavía 0 a 0. Reis, solito y solo se va el Pity Martínez. Que encara a Sech. Y miren la atajada del arquero. Mete una mano tremenda. Yo no sé si el remate entraba. Pero la mano que mete Sech es descomunal. En serio lo digo. Descomunal mano de Sech. Partido que se mantenía 0 a 0. Un Kitarian. Xhaka, Aguameyan. Ahí está lo que les hablaba de las paredes por el medio. Y en esta, el suizo la tiraba afuera. Se agarraba la cara. Y el partido continuaba igual. Última jugada del partido. Cierra, Wambisaka. Xhaka que la mete. Otsin la tira por arriba el travesaño. Bueno, hubo un desvío. Pelota al córner. Centro de Trozard. Despeja al Pity. El Nemi. Otsin le pega. Y Dragowski se queda con el balón. No había más tiempo. 0 a 0 el partido. Un partido que podemos decir. A ver. Realmente, donde no hubo mucho en el primer tiempo. Y donde se destacó algo más en el segundo. Estadio Olímpico de Londres. Ahora para jugar frente al West Ham. Que arrancaba así. Antes de los 4 minutos nos convertía un gol. El argentino Manu Lanzini. Sí. Un pase profundo de Felipe Anderson. Y Manu Lanzini que convertía el gol. Arriba estaba el conjunto local 1 a 0. Irving Lozano. Linda jugada. El mal rebate de Solanque. Y el gol de casualidad del Pity Martínez. Que así lo festejaba con todo el equipo. Hernández era titular en este juego. El colombiano con Solanque. Que tenía esa chance. Y el Pity que miren cómo mete el gol. Increíble. Con mucha carambola como se dice. De fina inclusive hasta tocándola con el pie derecho. Bien por el Pity. Que parecía anotándose en la red. Y encima antes que termine el primer tiempo. Se ponía el traje de asistidor para Solanque. Que por fin lo veíamos anotar. Un jugador de muchos goles. Que quizás no es el delantero más rápido que tengo. De los 4 creo que es inclusive el más lento. Pero es muy efectivo a la hora del remate. La verdad que me gusta muchísimo. Muchísimo jugar con él. Y por eso casi nunca lo muevo del equipo titular. Segundo tiempo ya estamos. Fíjense faltan 7 minutos. 6 minutos digo. Llorente pase para Felipe Anderson y gol. 2 a 2 recaliente. Recaliente estaba un partido donde en el segundo tiempo no pasó nada. A 2 del final finalmente nos empataba el West Ham. Se nos iban dos puntos increíbles. Corté la repetición. Estaba recontra sacado. Irving Lozano que tiene la chance. Se mete al área. Jemerson que salva. Solan que la recupera. Era la última del partido. Chucky Lozano. Fíjense lo que hace el mexicano. Toca atrás. Va a buscar al vacío. Rice que lo asiste bien. Centro del mexicano por abajo. Y gol de Juan Camilo Hernández. Sí señores. Otra vez aparece el colombiano. De manera importante. Trascendental. Se terminaba el partido. Fíjense el tiempo. Cuánto iba. Victoria 3 a 2 de Leeds United. Que conseguíamos sobre la hora. Con un colombiano on fire. Venía de meter doblete. En la Copa de la Liga. Y encima ahora. Le anotaba el gol de la victoria al West Ham. Así que. Muy buen partido de Hernández. Lozano todavía sin gol. Todavía sin gol el mexicano. Pero con mucha participación en el ataque. La verdad que es un jugador fenomenal. No lo había probado en el FIFA pasado. Y en este tenía ganas. Y bueno. La verdad que me estoy dando un gustito. Es hermoso lo que juega sin duda Irving Lozano. Así que los mexicanos tienen que estar contentos. Porque tienen un jugador para rato. Si lo cuidan. Jugador para rato. Visitamos a el Chelsea señores. En Stamford Bridge. Jugamos ante otro de los equipos que siempre está ahí. Peleando en el campeonato. Minuto 6. Hernández con la chance y el palo. Che Hernández establecido como titular. Che Adams relegado un poquito. El partido que estaba 0 a 0. Los arqueros que atajaban. En este caso Dragowski a Hazard. En el anterior en realidad fue un remate al palo. De Juan Camilo. Y acá Dragowski que respondía muy pero muy bien. Sacándola al corner. Pasa Lich. Que se la llevaba a pesar de la infracción. Hazard que tocaba para el gol o canté. Fíjense lo que hace el francés. Hace la pausa. Toca con Hazard. Y otra vez Dragowski señores. Le dije que el polaquito tenía buenos partidos para venir. Centro del Chucky Lozano. Nadie que la saca. Y Solán que la define por arriba. Que cerca estuvo el ex Liverpool en esta de ponernos en ventaja. Comenzaba el segundo tiempo. Chucky Lozano hace esta linda jugada. Filipe Luis. Que está en el Chelsea. Doble pared que ahora lo hacemos nosotros entre Grealish y Lozano. Y finalmente Jack Grealish. Define al gol 1 a 0 en el arranque del segundo tiempo. Hay cosas que están demasiado desmesuradas en este FIFA. Yo lo he dicho. Las chilenas. Los tiros libres. Los saques del medio están muy pero muy chetados como se dice habitualmente. Miren este remate de Pasalich. Lo salvamos ahí. Después Foyt descomunal en la marca frente a Hazard. Un partido que iba a seguir 1 a 0 a nuestro favor. Pero con un Chelsea mucho más ofensivo. Por suerte nos llevamos un tremendo triunfo. Como visitante ante Chelsea. Ganábamos 1 a 0. Y seguíamos sumando de a 3. El saludo de Wilsoni ahí con Sarri. El italiano. ¿Lo reemplazará en algún momento el Chelsea? Bueno, veremos. Lo cierto es que el partido terminó a nuestro favor. Y volvíamos a jugar. Pero en este caso por los octavos de final de la Copa de la Liga. Un equipo con varios titulares. Pero con el Pitti Martínez por derecha. E Irvin Lozano por izquierda. Lo bueno de este partido fue que a los 10 nos pusimos en ventaja. Y que el gol lo hizo ni más ni menos que Dominic Calver-Lewin. Que volvía a convertir después de la lesión. El jugador que se perdió prácticamente todo el tiempo que estuvo en el Leeds. Desde que llegó pudo jugar 3, 4 partidos. Se nos lesiona. Lo perdemos por toda la temporada de la segunda división. Ascendemos. Y recién en estos partidos que vemos hoy lo podemos justamente ver en acción a este futbolista. Tiro libre para el Leeds. Tonali, nuestro Pirlo, le pega. Le muestro la jugada porque quiero explicar algo. No fue de los mejores remates. No pasó muy cerca. Fíjense que no le metió muchas combas. Pero en los entrenamientos estoy dándole a Tonali el toque Pirlo. Por eso ya le di la 21. La melena la tiene. La pausa también. Y bueno, en este caso la pegada de pelota parada es lo que le tenemos que mejorar. Y voy a tratar de hacer eso en este equipo. Tyler Roberts asiste a Pity Martínez que hace un golazo, papá. Tremendo, Pity. Qué loco que estás. Como dice la canción, se tira la pileta al Pity. Minuto 20 del segundo tiempo. 2 a 0 Leeds United arriba. Increíble, eh. Roberts hizo justo el aguante para que el Pity se acomode la puña arriba. Qué golazo hizo Martínez. Se iba al partido el Chucky Lozano de derecha e izquierda. Que hacía una jugada personal realmente muy pero muy buena. No encontraba el espacio para el remate. Asistía a Calvert-Lewin. Toque para el Jaya Brown. Y el capitán del equipo en este partido convertía el 3 a 0. Gran, gran triunfo. Insisto, por la Copa de la Liga frente al Leicester. Y estábamos entre los 8 mejores de este certamen. Sin querer, mirá hasta dónde nos metimos. Y llegamos al último partido del episodio de hoy. Frente a uno de los líderes, el Tottenham. Que, en este caso, visitaba la cancha del Leeds. Nosotros estábamos séptimos a 5 puntos de los Spouts. Dele Alli que remata. Y Dragovjic que salva en el minuto 12 de partido. Un juego muy parejo este que vamos a ver. Chucky Lozano que estaba atacando por izquierda. Y el remate al poste. El mexicano seguía sin poder convertir su gol. Juan Camilo Hernández lo ve picar a Baker. Gran pase para Pity Martínez. Y sí, Pity, está re loco, hermano. ¿Qué querés que te diga? Golazo del argentino hoy. Con los goles del Pity. Los goles de Juan Camilo Hernández. Y lo que hizo el ataque, a pesar de no mojar el Chucky Lozano, el mexicano. La verdad es que los latinos la están rompiendo toda. Por eso el Leeds United está pasando, hasta el momento, un muy buen momento. Ya estamos en el complemento de este juego. Casi a los 15. Remate al palo de Dele Alli. Un equipo importantísimo. El Tottenham, realmente, aunque por suerte tuvimos apagado a Harry Kane. Otra chance más que teníamos. La perdí a Solanque. Le pegaba mordido en esta. Lo estamos entrando también en el tiro para que mejore un poquitito más. Gran pase de Jack Rillis para Irving Lozano. Y ahora sí, Chucky. Ahora sí, Chucky. No, Chucky, no. Pelota que termina a las manos de Lloris. El francés se queda con la última bola del juego. Pero lo importante es que ganamos. Triunfo frente al Tottenham. 1 a 0. Le ganamos al Tottenham. Le ganamos al Chelsea. Empatamos con el Arsenal. Perdimos con el Manchester. La verdad es que el resultado con los grandes no está nada mal. Y la tabla ahora nos tiene a 3 del Arsenal. Que quedó con 26. 25 quedaron Manchester, Tottenham, West Ham. Y nosotros con 23. Con los de arriba ya jugamos con todos. Con algunos ganamos, con otros empatamos y con otros perdimos. Así que la verdad es que está muy lindo este campeonato. Y ya nos queda diciembre nada más, antes de llegar al nuevo mercado de fichajes. Pero tendremos rivales como Manchester City y Liverpool. Para tener en cuenta que el próximo capítulo se va a venir con todo. Así que nada gente, espero que lo hayan disfrutado. Como siempre les agradezco por estar. Suscríbanse al canal si no lo hicieron aún. Y activen la campanita de notificaciones. Y si ya están suscritos, déjenle un me gusta que ayuda realmente. Y mucho, pero mucho a la difusión. De verdad. Gracias como siempre. Abrazo grande y nos vemos la próxima. Chau, chau.